Hola, hoy hablaremos sobre nuestra sombra, pero ¿qué significa nuestra sombra en términos psicológicos y emocionales? Bueno, pues según Carl Jung, se conforman por las personas que además somos parte de las creencias de nuestros abuelos, maestros, padres, amigos, las religiones y la comunidad en la que vivimos. Estas creencias colectivas también van conformando nuestra personalidad. Jung habla de 12 arquetipos que se refieren a los símbolos e imágenes universales y primarias que provienen del inconsciente colectivo. La sombra es uno de estos arquetipos y representa el lado oscuro de nuestra personalidad. Son aspectos de nuestro yo consciente que no queremos reconocer como propios, pero que si los reconocemos es importante ya que nos permitirá encontrar nuestro bienestar. Al aceptarlos nos ayuda la integración emocional, ya que cuando reconocemos nuestras creencias, nuestras emociones y nuestros sentimientos, esto nos permite encontrarnos a nosotros mismos. Si bien el libro que les voy a compartir no es un recorrido psicológico, sino son las preguntas que se hace el personaje sobre a dónde se va esa mancha oscura que siempre está pegada a su zapato. Cuando desaparece, para eso decide preguntarle a su hermano, que le dijo, pues en la noche se reúnen en un lugar oscuro. Entonces nuestro personaje decide hacer investigaciones complementarias y sale en la noche junto con su perro lobo para investigar. ¿Y a dónde creen que va? Pues a la casa abandonada. Quiere ver si ahí se esconden. Se encuentra a la bola negra de la torre. Hoy huye con su perro rapidísimo, pero ahora ¿qué hace? Le cuenta a su hermano y decide que mejor cuando sea grande escribirá un libro sobre la sombra. Pudo verla, no temerle tanto y saber que está ahí, que siempre está, pero que puede ser manejable. Y síguenos en nuestras cápsulas, en los en vivos en YouTube, en las entrevistas, en fin, te invitamos a estar con nosotros. ¡Hasta la próxima!